hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión les traigo un vídeo de no apro creo que este es el capítulo 12 en esta ocasión les traigo una guía del personaje de arlo arlo sinceramente es uno de mis héroes actualmente favoritos del juego es el que más utilizado de esta temporada para ayudarme a subir de rango tengo actualmente como un 78% de winray en esta temporada con él la verdad que es un personaje que hay que decirlo se está baneando pero en una que otras partidas suelen ser dejado libre y bueno en el dado caso de que cometan el error de dejarlo libre cometan el error porque sigo pensando que arlo está realmente fuerte y hay muchas personas como que no le tienen miedo pero si está reventando y bastante bueno en el dado caso de que lo dejen libre yo les voy a enseñar todo lo que se referente a este personaje para que ustedes puedan sacarle el máximo rendimiento a este héroe vamos a hablar un poco lo que serían sus habilidades comenzando con la pasiva llamada mirada demoníaca cuando nos acercamos a un héroe enemigo pueden ver que se le aplica esta marca ya más adelante le voy a aplicar para qué va a servir esta marca lo importante es que sepan ahorita cómo aplicarle esta marca a los enemigos si nos acercamos bueno ya le aplicamos la marca la otra forma sería que nosotros o nuestros aliados le apliquen cc cualquier cc al enemigo le aplicar esta marca su primera habilidad tiene por nombre golpe intrépido hazlo golpea con su lanza hacia el suelo y aturde a los enemigos si los golpea con la parte más alejada de la lanza este aturdimiento durará un poquito más luego iríamos con la segunda habilidad el cual lleva por nombre venganza hazlo se lanza con su lanza hacia un enemigo y muy importante aquí el tema de la pasiva que les dije que se le va a explicar más adelante bueno aquí si tienen lo que sería la marca nosotros podemos golpear con esta habilidad el enemigo quitarle la marca y volver a utilizar nuevamente esta habilidad si posee la marca le vamos a aplicar el doble de daño y además también vamos a regenerar un poquito de hp aquí lo importante es saber jugar con algo es saber aprovechar al máximo lo que sería la pasiva estar prácticamente lanzando la segunda aturdirlo aplicarle nuevamente la pasiva volverlo a atacar con la segunda ya van a ver cómo es el combo porque sinceramente esto es lo más espectacular de este personaje el combo tan completo que tiene incluso si se lo aplicas correctamente hasta un tanque te lo puedes bajar y por último tendríamos su última habilidad llamada corte final hazlo barre su lanza hacia la derecha y arrastra a todos los enemigos hasta el final del recorrido esto sería bastante resumido lo que serían las habilidades recuerden que yo simplemente se lo explico de una forma fácil y sencilla para que ustedes entiendan ya si ustedes quieren ir a leerlo completamente pueden ir a verlo en el juego en cuanto a lo que sería la parte de preparación yo les recomiendo esta preparación de acá primero el hechizo de batalla si o si petrificar esto para aprovechar al máximo la pasiva y poder aprovechar también de hacerle mucho más daño a los héroes enemigos en cuanto a lo que serían los equipamientos y los emblemas bueno yo lo suelo variar muchísimo dependiendo de la partida ya le va a explicar esto también yo mayormente suelo utilizar el segundo equipamiento a los de un personaje que tiene un combo demasiado largo y aplicar un muy buen daño así no lo lleves completamente de daño créame que con un solo ítem y con llevar los demás equipamientos así como estoy mostrando en pantalla hace un gran daño e incluso se puede llegar a matar a varios combatientes que aguantan relativamente bastante ahora en el tema del primer equipamiento esto va más que todo pensado cuando necesita matar de un combo rápidamente a los héroes enemigos por ejemplo si te toca un dirro de nada te sirve hacerte de tanque porque dirro te rompe el escudo entonces no te que no te conviene quedarte enganchado peleándote con dirro porque prácticamente no vas a tener defensa y tampoco vas a tener el suficiente daño como para matarlo de un combo también otro personaje con el que suele utilizar este equipamiento sería con el personaje de misitar muchos piensan que misitar es contra el de pelearlo y es cierto si te mete la última habilidad ya cagaste no puedes utilizar la segunda y no te puedes mover la verdad que es muy complicado pelear contra un misitar pero si llevas el primer equipamiento y estos emblemas y logras agarrar a misitar con un combo es que lo vas a matar sin ni siquiera dejar que utilice la ulti ahora en el caso de que le toque a oponentes que generen bastante escudo y tengan bastante regeneración estilo freya jauger yuzon urano ahí yo les recomiendo si o si equiparse primero el corta cura ya después de eso ustedes van dependiendo si lo están matando mucho y ven que no le hace falta mucho daño bueno se lo equipan así de tanque ya si ustedes ven que le hace falta más daño para matar rápidamente al enemigo bueno se lo equipan de daño así yo suelo jugar con este personaje así yo suelo variar lo que serían los equipamientos dependiendo muchísimo de los héroes y de la partida en cuanto a lo que sería el combo de este personaje el combo básico sería utilizamos la segunda cuando tenga la marca le metemos la primera nuevamente la segunda la ulti segunda y rematamos con la segunda nuevamente si quieren el combo completo tendríamos que tener el hechizo de petrificar ahí meteríamos la segunda primera segunda ulti segunda petrificar segunda y nuevamente segunda habilidad como les digo algo que me encanta muchísimo este personaje es el gran combo que tiene y es que como es tan largo este combo en uno contra uno la verdad que hasta un héroe de combatiente que aguante relativamente bastante suele caer ante este combo antes de continuar con esta guía si te está sirviendo muchísimo la información por favor déjame un enorme like y no olvides suscribirte ya que de esta manera me apoyas muchísimo a que este canal siga creciendo y por supuesto me llenas de entusiasmo a seguir creando vídeos como este además de eso también te recuerdo que puedes recargar diamantes con la página de moventas.com a un mejor precio en cuanto a lo que serían los consejos bueno algo es un personaje que tiene un buen el link con lo que sería petrificar podríamos hacer un buen combo simplemente mejorando la segunda habilidad desde el inicio claro esto también va a depender muchísimo de los héroes que te toquen si te toca un yaoje si te toca una freya no te recomiendo que empieces tan agresivo porque esos personajes a pesar de que generan un escudo tienen bastante resistencia y también pueden hacerte bastante daño si te pegas mucho a ellos ahora si es un combatiente relativamente normal bueno esperemos ahí escondido en el arbusto que utilice las habilidades y cuando utilice la habilidad nos lanzamos con la segunda le metemos petrificar nuevamente la segunda y nuevamente la segunda si hacemos esto correctamente le habremos bajado más de 50 de hp al héroe enemigo ahí en ese momento no te recomiendo que limpies la línea sino que congeles tu línea el enemigo va a tratar de retroceder de obtener la experiencia pero tú no lo vas a dejar porque vas a estar ahí presionándolo y él simplemente le va a quedar de retroceder o irse a la base que mayormente no lo hacen y tratan de agarrar lo que sería la experiencia pero si se acercan simplemente le volvemos a aplicar el combo y no les queda de otra que dejar perder esa experiencia de los gris si hacen esto correctamente vamos a tener una ventaja ya que nosotros vamos a tener el nivel 4 primero y él va a estar todavía en el nivel 3 y eso claramente nos da una ventaja al momento de aplicar el combo completamente el siguiente consejo que te doy es que también utilice los clips para acercarte rápidamente y agarres a los enemigos desprevenidos meter en la primera habilidad esto yo mayormente te lo recomiendo si tienes petrificar si el enemigo está abajo de hp o si tú sabes que tienes el suficiente daño como para matarlo sin meterle un combo completamente aquí prácticamente utilizaríamos la segunda de un clic y luego nos lanzamos con la segunda en él le metemos petrificar segunda última habilidad segunda y no los terminamos matando con la segunda habilidad en dado caso de que aún siga vivo y el último consejo que te doy es que el problema que más tiene algo es que a veces le cuesta salir de la pelea tenemos entrada pero no tiene mucha salida para resolverles un poquito esto cuando vayan a aplicar el combo y vayan a meter la última habilidad no simplemente traten de meterle la ulti al héroe enemigo sino que también traten de meterle la ulti a los gris de esta forma podemos lanzar el combo al héroe enemigo y en dado caso que necesitemos retroceder porque no va a lanzar una habilidad o porque vienen los héroes enemigos o los compañeros de él bueno podemos utilizar la segunda habilidad para atacar o para otra cosa esto es algo que tienen que tener muy en cuenta porque como les digo es un héroe que tiene bastante entrada pero a la vez un héroe que le cuesta mucho salir de las peleas y bueno ya con esto van a tener una pequeña salida está en el dado caso de que lo necesiten en cuanto a lo que serían los contes que esto es algo que siempre me piden yo diría que el content número 1 aunque ustedes no lo crean sería benedetta con el tema de la segunda benedetta te suele cortar completamente el combo es decir te lanzas contra ella luego intentas estunearla y te metes la segunda y te estunea a ti ahí te corta completamente el combo o sea es muy difícil jugar contra una benedetta y más si la benedetta sabe jugar otro personaje que también cuesta muchísimo sería con terisla terisla bueno aguanta muchísimo son peleas cuerpo a cuerpo y terisla tiene buen daño y buena regeneración entonces cuesta también mucho ganarle un terisla otro personaje que también es content de alo sería el yaohe genera escudo con la segunda lo cual hace que aguante lo que sería el combo además tiene buen daño con la primera y como van a estar cuerpo a cuerpo te llega a agarrar con la segunda y un combo con la primera te puede bajar bastante vida sin que tú le hagas gran daño a ese personaje y por último tendríamos el personaje de minciter como les digo si le metes la ulti no le va a dejar hacer nada pero como les enseñé si ustedes lo llevan de daño pueden convencer minciter sin necesidad de dejar utilizar la ulti a él y ya por último en cuanto a lo que serían los aliados de este personaje ya sea porque lo quieren llevar con un dúo ya sea porque lo quieren llevar con un equipo bueno los héroes que mayormente aplican bastante cc serían los héroes apropiados para llevar con el personaje de arlo estilo atlas estilo tigrear sd y entre esos personajes como les digo que aplican bastante cc constantemente y bueno amigos esto sería todo en esta guía como les digo es una guía bastante completa seguramente la mejor guía que vayan a conseguir en todo youtube de este personaje y bueno me gustaría que me agradeciera dejándome un enorme like y por favor suscríbete que de esta manera me apoyan muchísimo a que mi canal siga creciendo ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y y y y y y y y ¡Suscríbete!